¿Cuántas obras han hecho? ¿Cuáles han hecho 8 esculturas de metal mixta entre bronce y fierro? Están a la venta todas las obras que se están exhibiendo, tanto en esculturas como en pinturas. ¿Y qué asistió para hacer esta? Bueno, en alterar la situación, en alterar el momento de que cada uno de nosotros somos responsables de nuestra vida, de poder alterar bien a lo bueno o a lo malo. ¿Los colores que han usado el material? El material es, como lo dije al principio, bronce y fierro en metal. ¿Esta combinación es complicado o cómo es? Es complicado, ¿no? Pero es muy divertido para nosotros como escultores, porque disfrutamos del trabajo que nosotros hacemos. Estoy presentando aproximadamente 12 cuadros distintos. Son todos pintados en óleo sobre lienzo y algunos en acrílico. Y la inspiración viene del color y del color de Bolivia. Entonces, la idea es de que cada cuadro tenga una cierta paleta de colores que también haga recuerdo a una emoción. Entonces, la idea es de que, dependiendo de la paleta, cada persona se sienta identificado con esos colores. ¿La técnica usada? La técnica usada es óleo sobre lienzo y acrílico sobre lienzo. Son todos... eso. ¿Cuántos cuadros han ido a esta posición? Son aproximadamente 12 cuadros de distintos formatos. El más grande es el que pueden ver allá, que mide 2,70 metros por 2 metros y luego hay distintos tamaños. Bueno, para hacer un cuadro de voto, se necesita mucha creatividad, ¿no? Porque tiene que ser diferente, ¿no? Claro, sí. Pero... siento que mientras uno está produciendo, la creatividad viene. Entonces, eso es algo que hay que recordar, que no hay que esperar a que la creatividad llegue o la inspiración llegue, sino que te encuentre trabajando. Entonces, eso es una cosa que te motiva a trabajar incluso cuando no sentís que la creatividad o la inspiración, perdón, está ahí y las cosas fluyen a partir de eso. ¿Desde cuánto dejaba usted la futura instalación? Desde que tengo recuerdo, desde que estaba en el colegio pintaba y, bueno, ahora cada vez lo hago más. Libén. Libén. b H